Bueno y por otro lado un menor, un adolescente de 16 años terminó en el hospital supuestamente atacado por lo que sería una posesión demoníaca. Había estado jugando a la ouija vía internet. Enfrentar lo desconocido en ocasiones es igual a correr un gran riesgo. El joven ha resonado violentamente, ha empezado a tirar objetos y se habían lastimado las manos cortándose los gritos de la luna. Gianmarco tuvo que ser amarrado con una chalina para ser auxiliado por el serenazgo de Huancayo y trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión. Su madre, Andrea Redolf, manifestó a los serenos que desde que el menor ingresó a estas páginas, convulsiona, rechaza cualquier símbolo religioso y actúa con tanta violencia que llega a herirse. Él habría jugado con este tablero de ouija virtual, supuestos juegos inocentes que abundan en la web. ¿Han jugado a ouija alguna vez? No. ¿Sabes que se puede jugar por internet? ¿Sí? ¿Cómo es que te enteraste? ¿Han jugado? ¿Quién no se entera de eso? ¿Pero quién te contó? ¿O sea, algún amigo? Es algo que se escucha, ¿no? Y a uno le puede entrar la curiosidad y lo puedes buscar por el internet o puedes jugar con tus amigos. Iba a entrar, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? Porque sé que no me ayudaría bien. No tengo valor. No, el temor lo siente también. La iglesia católica reconoce que la invocación al demonio se ha practicado durante toda la historia. Esto de la ouija es una invocación al demonio para que actúe y ocurren pues que después la gente se siente poseída por el demonio. El demonio existe y es real. Sin embargo, la postura de la medicina es diferente ya que la posesión es considerada una disociación mental. A través de la estimulación de los sentidos y a través de las ideas se logren experiencias que sean muy intensas que inclusive pueden a través de la sugestión disociar la mente de la persona y hacer que entren, digamos, en un estado fuera de la conciencia. Este tipo de juegos tienen una carga de rebeldía contra los parámetros de la sociedad y la religión. Según el especialista, la clave para evitar episodios como el de Gianmarco es que los padres estén presentes de manera positiva dentro del mundo de sus hijos. El internet es la gran calle de estos tiempos, ¿no? Y como tal, los peligros también están en cada esquina.